¿Cómo estás después de todo el viaje y toda la emoción de Fluminense de ahora volver a la Sub-23? Bien, bien, bastante feliz de estar otra vez acá con mis compañeros. Más que todo feliz por la noticia de que voy a poder acompañarlos y estar presente en el Pro Olímpico. Para mí es una alegría enorme. ¿Esa iniciativa de estar en la Sub-23 fue una petición tuya? ¿Fue algo que Fluminense te dijo? Fue una petición mía. Creo que el club entendió lo importante que es la selección para mí y al final me pudo ayudar y se dio el permiso. Así que hoy estoy acá y estoy muy contento. ¿Cómo los compañeros salieron lesionados? ¿Y hay uno que incluso ha ido a la clínica? Sí, es preocupante que a esta etapa de los días para viajar pase este tipo de cosas. Pero bueno, siento que estamos bien, que esto no nos va a tumbar ni nada por el estilo. No he podido comenzar con el técnico. De hecho, mi llegada y mi salida fue muy rápido. Así que pude conocer pocas cosas del club. Ya a mi retorno sabré de los técnicos, de la gente con la que voy a estar y con los compañeros. Es un nuevo reto, de hecho, salir al extranjero. Es un nuevo sueño, otra vez representar a mi país. Creo que lo primordial ahora es el Pro Olímpico, poder clasificar a Tokio, darle la alegría al Perú y ya después voy a pensar en lo que se viene para Fluminense. Gracias.